HCH Internacionales El ex presidente estadounidense Bill Clinton gastó fondos de caridad de la Fundación Clinton para sus necesidades personales, así lo informó The Washington Post. El rotativo cita un informe de 13 páginas filtrado por Wikilinks, escrito por el asesor de Clinton Douglas Ban, pieza fundamental de la Fundación y presidente de la consultoría Teneo. El alcalde de la localidad filipina de Saudi, Ampatuán, quien se encontraba en la lista de presuntos implicados en el tráfico de drogas difundida por el presidente Rodrigo Duterte, ha muerto junto con otras nueve personas en un tiroteo registrado este viernes con agentes antinarcóticos. Sam Sudendimanko figuraba en una lista junto a más de 150 jueces políticos, policías y militares relacionados con el narcotráfico que fue publicada el pasado mes de agosto por el presidente filipino, quien ha emprendido una guerra total contra el narcotráfico desde que asumió el cargo a finales de junio. En el marco de la 25ª Cumbre Iberoamericana ocurriría al margen de la legalidad del bloque y sus consecuencias serían nulas. La Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay asumieron conjuntamente en septiembre la presidencia del grupo, que correspondía a Venezuela al alegar que Caracas incumplía con sus obligaciones. Así lo señaló Nicolás Maduro, presidente de este país que está en tremendo conflicto. HCH Internacionales